provincia de Monteplata, el senador Charlie Mariotti. Adelante, senador. Buenos días, oyentes. Buenos días, oyentas. Ya usted no le pone el apellido, la marca, la provincia de Monteplata, provincia Esmeralda. Así es. Eso no me está gustando. Y olímpica. Y olímpica, olímpica. Y olímpica por demás. Sí. Miren, rápidamente voy a contribuir un poco al comentario de Julio, pero voy a hacer algo al comentario sobre el río Sama, Julio. Sí. Sí. Porque es bueno decir algo. La iniciativa es correctísima. Por ahí comienzo. El que se traiga un premio Nobel de la paz para dar asesoría a esa coalición que se ha formado, que se denomina, creo que coalición de Río. Sí, o Río. Que la conforman instituciones como Tropigaz, San Susi y otras, Ministerio del Medio Ambiente, etc. Y digo, perdón, con el etcétera, por los que no menciono. Eso está muy bien. Cualquier ciudad del mundo, y José lo ha repetido muchas veces, quisiera tener, no un río, no dos ríos como nosotros, dos. Porque no debemos olvidar que Santo Domingo está rodeada, tiene un cinturón de agua. Al sur, el mar, y por el este y por el norte, el río La Isabela y el río Osama. Ahora bien, todo esfuerzo que se haga por el rescate del río en la ciudad donde desemboca, donde llega, es importante. Siempre hay que hacernos dos preguntas, dos preguntas fundamentales, Julio Martínez Pozo y Solyentes de la República Dominicana. miren, cada ciudad, hay un experto en asuntos de urbanismo, de construcción de ciudades, que se llama Tomás Vera, que es el director del Foro Iberoamericano de Ciudades, que fomenta las urbes integradas, que fomenta la igualdad a partir de la construcción de urbes igualitarias, donde ciudadanos, ciudadanas, tienen acceso a energía, agua potable, alcantarillados, transporte, etcétera. Y él dice que las ciudades se deben asemejar a sus ciudadanos, y que una urba hay que hacerla a partir de los elementos psicosociales, culturales, y así es que hay que verla y pensarla hacia el futuro. Si nosotros queremos hacer todas estas cosas, la barquita, si queremos trabajar los ríos, rescatarlos, queremos ser coleros, tenemos que ir trabajando de manera integral en todos los demás aspectos, comenzando por el alcantarillado cubial, por ejemplo. Entonces, ¿hay recursos? Esa es una gran pregunta. ¿Hay un plan? Es otra gran pregunta. Cuando Julio hablaba, y saben ustedes el planteamiento que hice antes de Semana Santa, aquí hay, la ciudad se ha quedado sin espacios para la construcción, para la búsqueda, para resolver déficit habitacional. Imagínense ustedes, Metaldón, Sociedad Industrial Dominicana, Colgate, Cortés Hermanos, lo que era Maya y Compañía, que creo ahora es una empresa extranjera. Ahí mismo las instalaciones de Café Santo Domingo. Imagínense ustedes, que dentro de esa conceptualización, dentro de ese plan de ciudad, de la ciudad que queremos para el siglo, para la mitad del siglo XXI, nosotros digamos, vamos a financiar, vamos a buscar cómo reinstalar todas esas empresas en una gran zona industrial, cercana a la capital, ya con la circunvalación, con la línea del metro terminada, con la autovía temporal, y vamos a hacer una zona industrial en la provincia de Esmeralda, en la provincia de Monteplata, en la autovía del Nordeste. ¿Qué cuánto espacio quedaría para hacer viviendas frente al malecón, en los predios de la Máximo Gómez, en toda la ciudad? Quedarían espacios, cientos de miles, millones, millones de metros cuadrados para ciudades, con los fondos de la, de los fondos de pensiones. Ahora, ¿qué hacemos con el Osama si rescatamos en las cuencas altas, Julio Martínez Pozo? Adelante, me decía. ¿Qué hacemos con el río Osama? Rescatado aquí abajo. ¿Qué hacemos con ese Osama que nace en la Loma Siete Picos de la sierra de Yamasá? Acuérdense, acuérdense que decía, y que estoy claro en eso, que cualquier plan tiene que ser gradual. Es decir, no hay, no hay, es un problema muy complejo y no hay manera de abordarlo en sentido general. Cualquier plan tiene que ser gradual, lo que hay que arrancar por alguna parte. ¿Qué hacemos con el río Isabela en la Loma cuando nace y sale de la Loma Siete Picos también de Yamasá? Entonces, esto tiene que ir acompañado de una política agresiva de rescate de cuencas hidrográficas altas y medias del Ministerio Nacional, del Ministerio de Medio Ambiente. En la Loma Siete Picos, para que ustedes tengan una idea, nacen casi todos los ríos que llegan a la capital. Oiga, ¿cuáles? Osama, La Isabela, Yamasá y La Leonora afluentes de Losama, Mayiga, Río Verde, Arroyo Juan Gómez, Río Guanuma, todos afluentes de Losama, pero de otro lado de la Loma que corren en sentido hacia la provincia de Santo Domingo. En esas lomas de Yamasá nace La Isabela, El Higüero y todos esos ríos que usted encuentra por ahí, por la cuava, por los alcarrizos, gran parte de los que cuentan hacia la zona del cementerio donde está el cementerio en Puerta de Pueblo. Debemos, convoco e invito a la cuava, a mis amigos de la Fundación Tropigaz, a mis amigos de San Susi, a mis amigos del Ministerio de Medio Ambiente, a Jaime Moreno, a Domingo Contreras, a William Gutiérrez y a toda esta gente, al mismo profesor premio Nobel, a que pensemos qué vamos a hacer con esos ríos que vamos a rescatar abajo cuando se hace ratos que se están perdiendo arriba. ¡Viva la palabra de Yamasá! Un abrazo para todos. Gracias, senador.